Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Y con el permiso de los trabajadores a quienes acaban de robar, les mintieron y les traicionaron. Por cierto, al compañero que subió unos oradores antes que yo, creo que debería darle las gracias al futuro presidente Jorge Álvarez Maynes, que fue quien lo ayudó a llegar a la curul, no a la candidata del oficialismo. Pueblo bueno y sabio de México, los acaban de traicionar. Morena y su secuaza le sacan de meter la mano en el bolsillo y le sacaron su dinero. Pero tienen razón, tienen razón, no hacen las cosas a lo pendejo, hacen puras pendejadas, que es diferente. La cuarta trastornación no entiende ni comprende la magnitud de este dictamen, ya que ellos no conocen las necesidades del pueblo. Es más, ni sus votantes los conocen porque nunca volvieron a sus distritos para hablar con ellos y atender sus necesidades. Lo bueno es que próximamente dejarán de ser mayoría y todos estos proyectos de la cuarta manutención del presidente serán eliminados. Lo que pretenden hacer es mandar su dinero al fondo del malestar sin previo aviso, un vil atraco. Lo que proponemos en esta reserva es que mínimo tengan la decencia, no sé si conocen esa palabra, no creo. Y se les avise a los trabajadores para que ellos tomen la decisión de qué hacer con su dinero. Esta no es una reforma de futuro como nos quieren hacer creer, es una reforma que afecta aquí y ahora. Esta reforma no beneficia a nadie más que al ego del presidente. Morena no quiere beneficiar a nadie más que el inquilino del Palacio Nacional, de quien ustedes son sus lacayos y sus sirvientes. Si preguntamos a los trabajadores, les aseguro que no están de acuerdo con esta reforma, pero ¿qué saben ustedes de escuchar, compañeros y compañeras? Los legisladores de Morena no representan al pueblo, es más, no se representan ni solos, que nomás vienen a seguir órdenes. Esto no se queda aquí. Vamos a irnos a todas las instancias para que este robo no sea posible, si no es que se les ocurre otra locura, intentan eliminar todo lo posible para que no vuelva a pasar, como lo quieren hacer con los amparos. En México las personas de la diversidad somos tratadas como delincuentes, pero en México a los que roban al pueblo se les da una curul. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, gracias, diputada. Gracias, diputada.